Gracias, presidente. Y señoría del Grupo Mixto, después de escuchar de forma atenta a todas las intervenciones, quiero volver a recordar que lo que hoy discutimos aquí es la conveniencia o no de tramitar unos presupuestos generales para el Estado para el año 2021. Por tanto, no vamos a repetir cuestiones que son más propias de un debate de investidura, de un debate del Estado de la Nación, que las propias que contemplan estas mismas cuentas públicas. Yo creo, señoría, que es importante poner este acento porque hay que buscar un lugar que se destaque en el debate para poder discutir a propósito de las prioridades que se plantean en algo tan importante como un proyecto de presupuesto y, por tanto, nuestra voluntad es que el diálogo nos permita el consenso y el diálogo permita ir avanzando en soluciones que puedan ser satisfactorias para los grupos con los que estamos estableciendo esas enmiendas o la posibilidad de que vean la luz a lo largo del proceso que hoy se plantea. Yo creo que la mayoría de los grupos aquí presentes coincidimos y todos los que han intervenido por parte del Grupo Mixto, la mayoría de los que han intervenido así lo han reflejado. Creo que entendemos que este proyecto de presupuesto tiene que ser un elemento dinamizador de la economía, un espacio de garantía de los derechos, de la igualdad de todos los ciudadanos y luego tiene que haber una adaptación territorial legítima por parte de cada uno de los grupos que permitan que la inversión que se desarrolla en el territorio contribuya en la misma manera a la convergencia de aquellas zonas que se encuentran en una renta por habitante más baja que la media española o que permitan compensar algunos desfases históricos que hemos tenido conforme a las inversiones en la medida en que no se hayan cumplido por parte de gobiernos anteriores. Y creo, señoría, que después de escucharle atentamente desde mi escaño subo a esta tribuna, además, con un doble sentimiento. Por una parte, me siento orgullosa de un sistema democrático que permite estar aquí abordando en el detalle cada una de las singularidades de nuestro país, de nuestros territorios y, sobre todo, de los ciudadanos en un ejercicio en esta Cámara que me parece muy importante para conocer la realidad de lo que nos ocupa en el día a día. Y, por otro lado, quiero decirles que tengo un profundo sentimiento de responsabilidad en donde la voluntad de este Ejecutivo y de mi grupo parlamentario de Unidas Podemos es justamente tender la mano para intentar los mayores consensos posibles siendo conscientes de que tenemos que ceder en algunas cuestiones que se pueden plantear en las cuentas públicas y que defendemos legítimamente porque entendemos que son más coherentes con las partidas integrales. Pero vuelvo a decir lo que dije antes al grupo plural. No será por falta de debate, por falta de diálogo que consigamos llegar a un buen entendimiento que permita preservar la esencia del tono, del sentido de estas cuentas públicas, pero que también pueda dar una mayor confortabilidad a cada una de sus señorías respecto a las explicaciones también en el territorio. No es ninguna excusa para defender estos presupuestos, pero sí decirles que estamos trabajando, hemos estado trabajando de una forma muy clara desde que irrumpió la pandemia, desde que apareció en toda una planificación que permitiera, por una parte, sostener el estado del bienestar a partir de las propias transferencias que se le hicieron a las comunidades autónomas y, de otra parte, que en esta ocasión el ajuste que hacía nuestro modelo económico, nuestro tejido productivo, no se saldara con una sangría en nuestro mercado laboral como ha ocurrido en otras crisis precedentes. Y tengo que decirles que éramos muy conscientes de la magnitud del impacto económico y social que tenía esta situación. Hemos leído con mucha atención todas las cifras que apuntaban los organismos nacionales e internacionales respecto al fuerte deterioro de las cuentas públicas y también hemos sido muy conscientes de que en la medida en que avanzáramos en el control de la pandemia, que los gobiernos autonómicos en esta fórmula de cogobernanza que yo quiero poner aquí en valor, algunos la han tildado a lo largo de este debate de presupuesto de esconderse alguien detrás de alguien, yo creo que ha sido probablemente el gesto más comprometido en relación con la España de las autonomías, con la cogobernanza, con la confianza en los presidentes autonómicos que hemos tenido recientemente en estos últimos años. Es un decreto de alarma que se hace y se deposita la autoridad delegada en los presidentes autonómicos y que yo creo, ninguno lo ha comentado, pero lo quiero decir, creo que pone también en realce cuál es el concepto de la vertebración que tiene este Gobierno sobre España y cómo y de qué manera podemos aprovechar todas esas potencialidades para que cada uno pueda utilizar la singularidad que le da el conocimiento de su espacio y su marco de competencia para que medidas que pueden ser útiles en una parte de España no lo sean en otra o que no tengan necesidad de hacerse bajo esa misma contundencia o bajo esa misma rígidez. Por eso, señorías, creo que este año ha sido un año en el que hemos avanzado de forma muy importante en la garantía de nuestro sistema sobre las prestaciones públicas, en la fórmula que nos hemos dotado en nuestra Constitución para dar cumplimiento a los Estatutos de Autonomía y a la propia inspiración constitucional. Y, por otra parte, creo que ninguno puede obviar que hemos sido bastante conscientes de la necesidad de impulsar a través de la prestación de los ERTE, la prestación de los autónomos, la moratoria en el pago fiscal o la moratoria en el pago de cotizaciones, acompañar para que las empresas pudieran hacer frente a sus compromisos de pago sin perjudicar una situación puntual tesorera que pudieran tener o una situación de más largo recorrido que estamos acometiendo, como le digo, con todos los departamentos ministeriales para hacerlo posible. Por tanto, me gustaría a cada uno de los portavoces que han subido a esta tribuna a defender la enmienda a la totalidad o a fijar sus posiciones. Me gustaría, los primeros, poder aclarar algunas de las cuestiones que hayan planteado por si quieren replantearse a su vez su voto. Y también quiero decirles que tienen que explicar su no a unas cuentas, las de mayor gasto social, las de mayor inversión de la historia, unas cuentas colaborativas cuyo diseño está en la defensa de los territorios, en la igualdad de oportunidades y también en la justicia social. A los segundos grupos, a los que han fijado su posición permitiendo que estos presupuestos continúen su tramitación, mi agradecimiento por su posicionamiento más cerca del diálogo, del entendimiento y por su defensa de estas cuentas que no son las del Gobierno, sino las del conjunto de los ciudadanos. Sí, disculpen un minuto. Señora Bey, creo que es la primera que intervino en la tribuna de CUP. Sinceramente, lo primero que me ha sorprendido en su intervención es que digan en el texto del proyecto de ley que no se redistribuye la riqueza en este presupuesto o que no sirve para transformar las desigualdades o que el aumento de la inversión se debe a la futura emisión de deuda o a la ventaja que aportan los fondos europeos. Me parece que son obviedades, pero que no entiendo muy bien cuáles son las cuestiones de las últimas que a usted especialmente le preocupan y si es que usted prefiere que este presupuesto no sea expansivo. Si usted hubiera preferido que este presupuesto no hubiera contado con mayor endeudamiento o que hubiera contado con los fondos europeos y nos hubiéramos quedado con un presupuesto ordinario para un momento extraordinario. Me parece que es algo incoherente en el planteamiento que usted ha defendido en la tribuna. Yo entiendo que si ustedes se reclaman de izquierda no pueden ser contradictorios a la hora de que en un momento de crisis sanitaria y consejiente crisis económica apliquemos una política anticíclica que permita la protección de las personas y el impulso del crecimiento económico y de la igualdad de oportunidades. Por tanto, me gustaría recordarle que no hay otra cosa que persiga este presupuesto que justamente es eso, la redistribución de las riquezas, la lucha contra la desigualdad o el avance en la progresividad de nuestro sistema fiscal. ¿Suficiente? Probablemente no, pero da pasos adelante en esa dirección, sin duda que sí. Por ejemplo, estos presupuestos destinan 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital, una medida que es la mayor en avance de derechos sociales desde que se promulgó la ley de dependencia, una propuesta que pretende llegar a 850.000 hogares, de ello un 16% monoparental. Una medida de eficiencia económica también, a la vez que de justicia social y que se toma en serio como uno de los fundamentos de la democracia justamente esa redistribución de la riqueza. En cuanto a que las medidas de fiscalidad le parecen pobres o pocas o insuficientes y no están a la altura, creo que hemos avanzado, que tenemos que ser capaces de acompasar este momento al crecimiento económico, acompañar a nuestras empresas que no viven una situación buena respecto a la situación internacional y por tanto ir avanzando en impuestos que persiguen una fiscalidad más justa, más progresiva, pero también verde, una fiscalidad propia del siglo XXI, también digital y disuasoria de hábitos de conducta que puedan resultar poco favorables. De verdad que me ha sorprendido la referencia que usted ha hecho a que somos cobardes o no nos atrevemos a meternos con algún conjunto de empresas. No sé si usted ha visto lo que se plantea de la deducción de los dividendos por las filiales, esto afecta fundamentalmente a los grandes grupos, a las grandes empresas. No ha hecho usted ninguna referencia a ello y me parece extraordinariamente importante el avance que se produce en esta cuestión. Pero también le digo, señoría, me ha recordado cuando la he escuchado aquí a lo de la derechita cobarde de Vox, pero izquierdita cobarde. Me ha sonado esa misma música en la que ustedes piensan que otro no adopta determinadas conductas porque no se atreven. No respetan que en nuestro pensamiento, en nuestra línea que nos guía, ideológica que plantea nuestras actuaciones, quizás estemos trabajando en un entorno que ustedes no participen o que ustedes no compartan al 100%. Pero no creo de verdad que a este Gobierno se le pueda acusar de esto, se le podrá acusar de todo. Pero justamente de esto yo creo que es injusto, señora Béis, el que se pueda plantear. Igualmente, estos presupuestos son sociales, son realistas, son progresistas y son de futuro. Y el compromiso con Cataluña que tiene es extraordinariamente claro. Yo decía antes a alguna persona que ha intervenido también de otras formaciones políticas que en lo que se refiere a inversión e infraestructura, a fortalecimiento del gasto para mejorar los servicios públicos o usted no ha leído el proyecto de presupuesto o se ha equivocado usted en este debate. Pero, sin duda, las cuentas públicas contribuyen y en qué medida, en una medida extraordinaria, una medida inédita que probablemente no vamos a volver a tener esta oportunidad, que se plantean de forma transversal en el proyecto de presupuesto. De hecho, cumplen con el gasto social, un 10% más que el anterior, 239.765 millones. Igual ocurre con toda la parte correspondiente al gasto de inversiones. En definitiva, señorías, me parece que sí son cantidades suficientemente importantes como para que se puedan tener en cuenta. Son unos presupuestos, insisto, que contienen razones suficientes para que el conjunto de formaciones políticas lo puedan apoyar y, por tanto, me parece que no hay ningún motivo, señora Béz, para rechazar estas cuentas públicas. Sí le diría que, evidentemente, usted está diciendo no a las mejorías que se plantean para su comunidad autónoma. Lo he comentado anteriormente, más de 2.000 millones de euros en inversión. Que si fuera por ustedes, no irían a Cataluña. Si fuera por la posición que mantiene hoy aquí la CUP, volveríamos a los presupuestos del señor Montoro. No habría esos 2.000 millones de inversión para Cataluña ni la posibilidad de beneficiarse de la política de dependencia, de la política de beca, de las actualizaciones de las entregas a cuenta, de una transferencia directa al Gobierno de la Generalitat para que no empeore sus cuentas públicas y, al igual que para el resto de comunidades autónomas, el cumplimiento de la sentencia en la primera anualidad de 200 millones de euros para que se puedan restituir algunos agravios que se produjeron en el pasado y, concretamente, este que corresponde al año 2008. Si usted ve el presupuesto con honestidad, creo que puede afirmar sin ningún tipo de duda que apuestan claramente por su comunidad autónoma y que, además, son unos presupuestos buenos para Cataluña en términos de crecimiento económico, de inversión, de protección social y también de cumplimiento de su estatuto de autonomía. Tengo que decirle que me parece un poco contradictorio por parte de su grupo que ustedes de forma sistemática estén votando con la derecha de este país y se lo tengo que decir, señora Béis, me parece absolutamente contradictorio. O sea, ustedes que intentan, como les diría, hacer un adelanto por la izquierda a este gobierno progresista, siempre los encontramos frecuentando a las mismas personas y a los mismos grupos políticos. Yo creo que lo tienen que reflexionar. Algo no debe de estar funcionando muy bien cuando ustedes votan de forma continuada con Vox y con el Partido Popular, salvo que ustedes estén buscando como ellos la polarización de la política, por tanto, el estar permanentemente en una crispación o en un debate político que no conduce a nada. Pero créame que me gustaría, señoría, que reflexionara a propósito de esta cuestión porque en política, sobre todo, los ciudadanos lo que quieren es que seamos útiles, que sirvamos para aportar y para avanzar. No se trata solo de ser reivindicativo o de ser reclamante de algunas cuestiones, que me parecen legítimas. Se trata de ser útil y cuando se pueda avanzar, empujar para avanzar, no directamente separarse, diferenciarse, ponerse al lado de aquellos que impugnan muchísimas de las cuestiones que ustedes reclaman para Cataluña, pero ustedes siempre votan con ellos, no sé cómo se las apaña. Al final, los encontramos votando con aquellos que ustedes consideran que son enemigos de Cataluña. Bueno, pues, reflexiones, si no hay algo ahí que no está funcionando del todo bien. Señor Martínez Oblanca, me voy a dirigir ahora a usted porque es el siguiente que presenta la enmienda a la totalidad. No encuentro diferencias entre su discurso y el que practica el Partido Popular. Ustedes hablan. Ustedes hablan de que aquí hay una parte del hemiciclo que va cogida de la mano. Bueno, no entiendo muy bien si usted no está siendo consciente de los esfuerzos que tiene que hacer este Gobierno para poder sacar adelante sus iniciativas legislativas. Creo que puede serlo porque se ve todos los días que acudimos a esta Cámara, pero lo que no tengo ninguna duda es que quien va cogido de la mano de Vox es usted. Usted sí que se ha agarrado de la mano de Vox y de ahí no se suelta. Y todo el discurso que ellos hacen, usted lo repite con mayor entonación o con menor entonación, pero usted lo repite. Y entiendo yo que debería también de repensar si realmente no puede hacer una aportación específica para la mejora de este presupuesto para Asturias y si realmente no tiene usted que trasladar algunas enmiendas que permitan incorporar a este presupuesto una mejoría en relación con Asturias. Porque en este momento el presupuesto supone un incremento muy importante en políticas de empleo, en parte de inversión, en formación profesional, el plan de choque por el empleo joven, los servicios públicos de empleo. Son cifras mejores que las que tenía el presupuesto anterior. Nunca seguramente serán suficientes, pero nos parece que despreciar un incremento del 75% en sanidad, despreciar un incremento del 70% en educación o en servicios sociales, créanme que me parece una actitud política que desde luego no podemos compartir. Pero es que además, señorías, de estos datos generales, usted señala en su enmienda a la totalidad que estos presupuestos en concreto son un agravio para Asturias, para su tierra. Yo no lo considero usted un grupo nacionalista, no sé si lo debería de considerar, no lo considero, pero hace usted un discurso que se parece como dos claras de huevo. O sea, se parecen ustedes en la tribuna muchísimo a otros grupos que salen aquí reclamando para su tierra un nacionalismo que en su caso, por lo que me dice que no, parece que no inspira a su formación política. Pero yo creo que si a España le va mejor, a Asturias le va y mejor y, por supuesto, estas cuentas públicas permiten que Asturias pueda seguir mejorando. hay un 26,8% más de inversión en este presupuesto que en el que trajimos en el año 19, 393,1 millones de euros. ¿Le parece despreciable, señor Martínez Oblanca? La inversión real es la más elevada para Asturias desde el año 2014. Usted ha apoyado siempre los proyectos de presupuesto del Partido Popular y ahora no apoya a este que tiene una inversión mucho más importante para Asturias que la que usted apoyó con otros proyectos de presupuesto e intenta hacer entender a esta Cámara que lo hace por lealtad con Asturias. Pues yo creo que no, que debe de hacerlo por otro motivo, pero desde luego no por lealtad con Asturias porque no se entendería que usted hubiera apoyado los presupuestos de año siguiente al 2014 y, sin embargo, este que se remonta a la mayor inversión desde ese año ahora no cuente con la aprobación del Foro de Asturias y, por tanto, el voto de su diputado. Yo creo que ustedes están acomodados en el no. Usted fue la única formación política que votó en contra de la suspensión de las reglas fiscales, algo que no entendió nadie en esta Cámara. No sé si es que usted quiere que seamos mucho más estrictos con las comunidades autónomas o que le pidamos un plan de reequilibrio a los ayuntamientos que no puedan atender las demandas que se plantean en cada uno de los territorios. Usted votó que no a que se pudiera incrementar el gasto de las autonomías y hoy va a votar que no a que más de 300.000 asturianos se beneficien de la revalorización de las pensiones, a que la comunidad autónoma mejore en dependencia también a partir de los 600 millones que se incrementa la partida, a que las familias asturianas que cumplan los requisitos puedan acceder a las becas comedor o que exista un incremento de la beca con una estimación aproximada de 35 millones de euros de su comunidad que van a beneficiar a en torno a 14.500 ciudadanos más de su propia comunidad y usted a todo esto se puede permitir el lujo de decir que no. Pues créame señor Martínez Blanca que realmente no lo entiendo. Yo creo que sinceramente debería de repensar también el sentido de su voto de su decisión. Usted está votando con la CUP o la CUP está votando con ustedes. Yo creo que luego lo tendrán que explicar pero sin duda es un presupuesto bueno para Asturias y si ustedes no lo votan es porque justamente tienen una alianza inquebrantable con Vox y con el Partido Popular y no para nada porque estas cuentas públicas no permitan avanzar la situación del bienestar de su comunidad autónoma e igualmente la inversión. Señora Orama ¿la veo? Aquí. Señora Orama he tenido la intención de llamarla señora Clavijo y de referirme a usted como señora Clavijo porque el debate lo estoy haciendo yo y usted no se ha referido a mí en ningún momento y en todo momento se ha referido al que usted llama ausente señor Sánchez. No sé si referirme también en su intervención me parecería una falta de respeto decirle ausente señor Clavijo. Se lo digo porque creo que tenemos que respetarnos los que subimos a esta tribuna y si soy yo quien sustancia el debate yo le rogaría señora Orama que discutiera conmigo porque el señor Sánchez no le puede contestar. Yo le diría señora Orama que hay que dialogar más hay que hacerlo con responsabilidad hay que entender que hay que pretender ser justo y equitativo y usted ha aplicado una serie de adjetivos tan gruesos en su intervención usted nos ha llamado indecentes con Canarias a los miembros de este gobierno yo señoría me parece que tenemos que desterrar este tipo de cuestiones del debate político y sobre todo en formaciones políticas que se entienden que no son radicales salvo que nos hayamos confundido escuchar ese tipo de adjetivos de formaciones que están en los extremos pues bueno tenemos que escucharlo en esta cámara no nos gustan pero tenemos que en fin esto es lo que hay ¿no? tenemos que escucharlo escucharlo de usted señora Orama que ha hecho usted una intervención extraordinariamente dura en los adjetivos calificativos ya le digo algunos de ellos que he tomado nota atropello indecencia he tomado nota me parece que no corresponden ni a su estilo parlamentario ni creo que correspondan al tono del debate que estamos intentando conseguir en esta intervención yo comparto que los presupuestos pueden ser mejorables los respeto y comparto que haya determinadas cuestiones que en la tramitación cada uno de los grupos pretendan sumar yo eso lo comparto lo comprendo creo que es la expresión de este arco parlamentario para mí evidentemente las cuentas públicas en su integralidad son buenas cuentas pero desde el principio de mi intervención esta mañana he dicho que por supuesto son cuentas llamadas a que se puedan mejorar en el caso de Canarias yo creo que queda meridianamente claro que estas cuentas responden a los intereses planteados por los canarios y los canarias de hecho le diría señoría ¿usted cree realmente que este presupuesto es un ataque frontal como dice en la enmienda a la totalidad canaria? ¿realmente lo cree así? ¿cree usted que este presupuesto que respeta en mucha mayor medida las normas que atañen a la financiación en Canarias es peor que el presupuesto que presentó el señor Montoro? ¿usted pretende resucitarlo? pues mire usted el presupuesto del señor Montoro es que se encuentra a años luz de las cantidades que se plantean en este presupuesto si usted quiere resucitarlo será por adhesión ideológica pero desde luego no porque las cuantías de las cifras no se merezcan el que por lo menos usted haga una valoración positiva respecto a esta cuestión ¿es un ataque frontal a los canarios que la inversión por habitante en Canarias esté un 67% por encima de la media? señoría 67% por encima de la media y usted dice que es indecente la inversión que hay para Canarias si decimos que este presupuesto contempla por supuesto las peculiaridades de la insularidad de Canarias que articula en muchos casos transferencias de capital más que por inversiones directas le puedo decir que por transferencias de capital Canarias recibe del Estado 262,76 millones de euros sin contar el elemento del transporte directamente del Estado a Canarias para que se puedan realizar infraestructuras desarrollar inversiones o facilitar el intercambio la libre circulación también con la península por parte de los residentes en Canarias en aire incrementa su inversión en los aeropuertos canarios en 45 millones esto no existía en los presupuestos de Montoro no existía se sitúa en 154 millones les reto señoría que lo mire no existía se incrementa en más 54 millones más y por tanto me parece que son cifras que no pueden ser consideradas despreciables o despachadas sin tenerlas en cuenta SEPI incrementa sus inversiones en Canarias un 14% tampoco estaba en el presupuesto de Montoro Canarias va a recibir subvención al transporte marítimo y aéreo por importe de 558 millones de euros un 41% más que los presupuestos de Montoro le parece también esta cantidad despreciable esta es la insularidad no reconocida que usted reclamaba los presupuestos para el 21 dan a Canarias un volumen de recursos de 6.996 millones de euros de los que 1.235 se corresponden con la inversión total y suponen 173 millones más que lo que teníamos previsto en el presupuesto 2019 por tanto mejoramos señorías avanzamos somos capaces de poner más recursos en partidas presupuestarias que son extraordinariamente importantes 243 millones de euros del importe del mecanismo de recuperación y resiliencia que previamente se ha preasignado al igual que el conjunto de comunidades autónomas para materia medioambiental o política de vivienda como he ido desgranando a lo largo de mi intervención más recursos para cumplir con las demandas de los ciudadanos 48 millones para el transporte urbano y metropolitano plan integral de empleo de canarias con 42 millones 200 millones del convenio de carretera 15 millones en ayudas complementarias agricultura y ganadería 8 millones de euros para ayuda de uso agrícola y 8 millones y medio para la potabilización del agua de consumo 20 millones para el convenio de rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas y puedo continuar señora Orama que se puede mejorar sin duda se puede mejorar ya lo ha dicho anteriormente el señor Quevedo que iba a presentar algunas enmiendas para mejorar este proyecto de presupuesto pero realmente usted piensa después de haber descrito de una forma dramática porque lo es la situación en Canarias que se puede permitir el lujo usted de decir no a todas estas inversiones que permitan recuperar el empleo impulsar el crecimiento y proteger las personas en las islas después de la situación que vienen padeciendo con motivo de la pandemia señora Orama lo tendrá que usted explicar porque esto es mejor que lo que había y por tanto como es mejor que lo que había tendrá que usted explicar por qué hoy no va a apoyar que se tramiten estos proyectos de presupuesto y que puedan presentar las enmiendas que ustedes estimen oportunas ha dicho incluso que es un crimen para Canarias yo creo que revivir los presupuestos del señor Montoro utilizando su misma expresión es un crimen para Galicia señora Orama y no hacer esto es un crimen para perdón para Canarias y es un crimen no incorporar estas partidas que son tan necesarias para las islas señor Quevedo por el contrario quiero agradecerle el tono de su intervención todas las sugerencias que han permitido también inspirar la propia elaboración de las cuentas públicas no solamente en relación con su fuerza política sino también con el gobierno donde ustedes participan que ha estado muy atento a toda la elaboración presupuestaria y creo que acabo de hacer una relación de cuánto de bueno tiene este presupuesto para Canarias insisto muchas de las partidas inspiradas en las propias conversaciones que hemos mantenido con anterioridad son presupuestos buenos pero puedo compartir que no son perfectos y seguramente hay alguna partida usted ha comentado la de la pobreza la recuerdo en torno a unos 25 millones de euros creo recordar que deberían de figurar en el proyecto de presupuesto y que por tanto seguro que llegaremos a un acuerdo en ese marco de las enmiendas lo que sí le puedo decir es que desde el Ministerio de Hacienda hemos trabajado con mucho interés que se cumplieran las premisas del REF que se cumpliera el Estatuto de Autonomía para Canarias y en definitiva señorías que se reflejara la agenda que también tuvimos ocasión de pastar con motivo del acuerdo de investidura para que efectivamente una región ultraperiférica como es Canarias en este momento de situación de la pandemia aunque afortunadamente no está viviendo con tanta intensidad la situación de los contagios algo tendría que beneficiar el tratarse de una isla si por supuesto su dependencia del turismo como elemento importante en su riqueza tiene que hacernos a todos reflexionar y saber que tenemos que tener una protección especial con Canarias y con Baleares que son los territorios de España más afectados en caída del PIB por motivo de la no llegada de los viajeros como le decía quiero manifestarle mi total disposición a poder llegar a un acuerdo que corrija esos elementos que usted hacía referencia y puedo decirle señoría que seguiremos trabajando juntos para hacer posible esa realidad de incrementar el nivel de renta el nivel de vida y en definitiva la garantía de derechos y libertades en las propias islas señor Guitarte una vez más también no lo veo aquí está gracias le agradezco el posicionamiento a favor de los presupuestos valoro especialmente que haya entendido que estas cuentas son unas cuentas que necesitan contar con la participación de todos por tanto también le digo que en el trámite de enmienda tendremos ocasión de discutir sobre algunas de las cuestiones que usted ha comentado creo que son unas cuentas realistas excepcionales para los tiempos en los que vivimos y hablaba usted probablemente de que el programa presupuestario que tiene que ver con el reto demográfico es un programa dotado con una cantidad que no puede aspirar a ser ese programa la totalidad de las medidas que se plantean para combatir la despoblación digamos que hemos dado un paso adelante que es justamente el crear el programa nuevo para que se le pueda hacer un seguimiento y una monitorización pero es obvio que este programa en el futuro que en este momento contempla 11 millones para transferencia a comunidades autónomas y 6 millones para entidades locales entiendo que por supuesto en el futuro al menos tendrá que enlazarse con otras partidas presupuestarias que están distribuidas en el territorio y que por razón de la materia se incorporan al Ministerio de Sanidad al Ministerio de Educación o al Ministerio de Inclusión o Seguridad Social decirle y volver a recordarle que estamos firmemente comprometidos con el reto demográfico y con la despoblación en nuestro país de hecho ya en estas cuentas se han trasladado algunos de los compromisos que adquirimos en materia de carretera hay actuaciones en la A68 por 47,1 millones de euros y también 12,6 para la variante de Alcoriza en la Nacional 211 hay también compromisos en materia de transporte ferroviario de manera que 73,6 millones de euros vamos a dedicar al corredor cantábrico mediterráneo sin duda importante también para esta cuestión y se distribuirá entre las provincias de Castellón Teruel y Zaragoza hay un millón de euros para el Centro de Estudios de Física del Cosmo de Aragón y 100.000 euros para la unidad de paleontología de dinosaurios en esta provincia son cuestiones que aunque no estén representadas directamente por su persona sé que le gusta conocer efectivamente cuáles son las materias que estamos intentando avivar poner de manifiesto para que podamos seguir avanzando en cuestiones tan importantes el programa desarrollo del medio rural contempla partidas muy específicas dirigidas a fijar población al territorio fundamentalmente instalación de jóvenes y mujeres en estos entornos ayudas para entidades a mujeres rurales ayudas a proyectos empresariales de mujeres rurales o actuaciones para jóvenes del medio rural que seguro van a permitir beneficiarse a los municipios que puedan estar afectados por esta cuestión hay también en materia de agricultura de forma sostenible y respetuosa generación de valor añadido en alguna de sus políticas que tienen también como objetivo fijar la población igualmente en el territorio favoreciendo la cohesión social o territorial y concretamente en 2021 esas partidas van a disponer de 61 millones de euros de los que 57 se van a dedicar a inversiones y creo que esto también nos va a permitir seguir desarrollando actuaciones muy específicas muy concretas que nos permitan mejorar igual le puedo decir con el programa de regadío de la sociedad estatal de infraestructuras agrarias o en materia de formación profesional en materia de empleo en donde saben ustedes que hemos incorporado una partida de transferencia a entidades locales para modular la oferta del catálogo de cualificaciones profesionales en zonas de riesgo de despoblación en concreto y para la cohesión territorial y social dotada con 12,25 millones de euros y que va muy dirigida justamente a los municipios del entorno que antes hacíamos referencia igual ocurre con la revitalización del comercio en zonas rurales se le destinan 5 millones de euros para esas partidas la reestructuración de la minería del carbón también correrá a cargo del nuevo instituto para la transición justa se dota con 285 millones de euros para hacer efectiva esta política también vamos a poner en marcha convenios de transición justa con zonas de transición energética plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o térmicas o nucleares que también se encuentran en situación similar por importe de 90 millones de euros y se prevé la puesta en marcha de al menos 300 proyectos empresariales en toda zona afectada por la transición justa lo que entendemos que generará al menos 1.500 empleos nuevos y otros 6.000 se mantendrá de los que actualmente existen por tanto señor Guitarte creo que también planteaba usted todo el sistema de ayudas a empresas que están localizadas en zonas despobladas sabes que estamos trabajando de forma conjunta con el gobierno de Aragón sobre el primer borrador del nuevo marco de ayudas 22-27 ha sido un elemento que hemos tenido ocasión de discutir con su formación política aquí también en el Senado por tanto seguimos en ese trabajo y en ese empeño y termino diciéndole que a la política se llega para cambiar las cosas por eso agradezco la lealtad institucional de su grupo la voluntad de diálogo y estoy convencida que tras el periodo de enmienda las políticas de despoblación y de reto democrático sufrirán o mejor gozarán de un incremento fruto de los acuerdos que podamos llegar también con su grupo en esta materia señor Zaya está aquí señor Zaya mire no voy a contestarle a la intervención que ha hecho en esta tribuna por respeto a esta cámara creo que ha excedido usted de cualquier línea que se pueda atravesar ha utilizado usted el insulto ha utilizado usted la descalificación los adjetivos superlativos yo creo que usted está queriendo desarrollar un perfil propio dentro de esta cámara usted quiere ser el más radical de todos los diputados de esta cámara y le tengo que decir que cuando en esta tribuna toma la palabra es desalentador escucharle no sé si es lo que pretende si lo pretende lo consigue para el conjunto de los que estamos aquí reunidos es desalentador en donde ustedes no dan silencio por favor probablemente solo no hace falta que lo defiendan sus señorías de Vox se puede defender solo me ha sorprendido bastante su tono su posicionamiento su falta de empatía para poder entablar ni siquiera un mínimo diálogo aunque usted haya decidido cuál es el voto definitivo que va a tener y por tanto señorías me voy a dirigir a los navarros y me voy a dirigir a todos aquellos que tienen también puesta la confianza en este presupuesto desde esta comunidad autónoma estos presupuestos destinan 100 millones de euros para Navarra una cifra que incluye una inversión real de 88 millones de euros un 54% superior a los presupuestos del señor Montoro es decir aquellos que defienden a Navarra prefieren quedarse con 88 millones de euros menos para apoyar unos presupuestos que realmente nos permiten avanzar existen 8,5 millones de euros para la financiación de los servicios ferroviarios declarados obligación de servicios públicos en Navarra 9,5 millones de euros para la obra de Pacto del Agua y 1,63 millones de euros para actuaciones de empresas existen también 62 millones de euros que destinará a DIF para inversiones en actuaciones de la red llamada Tente también es importante resaltar los más de 18 millones de euros de fondos europeos que se destinan a la rehabilitación de entornos residenciales o edificios públicos con los que se van a beneficiar 9.127 hogares navarros creo señorías que los presupuestos por tanto son buenos para Navarra y espero que independientemente del voto del grupo UPIN puedan continuar su tramitación porque sin duda son una buena noticia para esta comunidad autónoma señor Mazón agradezco su tono en el día de hoy que haya calificado estos presupuestos de realistas que haya hecho un ejercicio de pragmatismo respecto a las cuestiones concretas que entiende que el presupuesto tiene que mejorar es justamente ese diálogo que usted reclamaba en una de sus entrevistas en donde tenemos capacidad de generar una expectativa sobre una partida en concreto y el diálogo nos permite aterrizarla y concretarla es donde radica la máxima esencia de este congreso de los diputados y por tanto le agradezco que haya valorado los presupuestos desde la óptica global aunque se ha también concentrado en la aplicación concreta de alguna partida especialmente importante para su comunidad autónoma quiero agradecer a su grupo que sea consciente del momento tan excepcional que atraviesa con nuestro país de las oportunidades que aporta el proyecto de presupuesto para proteger a los trabajadores a las empresas o a los colectivos vulnerables decirle que en Cantabria el conjunto de partidas se concreta en más de 148.500 pensionistas que van a ver revalorizada su pensión más de 8.700 estudiantes que van a poder acceder a una beca cerca de 6 millones de euros que vamos a destinar al plan de choque por el empleo joven o los más de 2.600 permisos de paternidad que se podrán disfrutar en el año 2021 equiparados con los permisos de maternidad y evidentemente cuando hablamos de partidas de inversión cuantías muy importantes son 233 millones de euros para inversiones en Cantabria un 7,5% más de lo que existía en el proyecto de presupuesto del señor Montoro y un 3% más de lo que trajimos a esta cámara en el año 2019 las cuentas recogen demandas históricas de su comunidad hospital de Valdecillas 44 millones de euros y también mejoras de otras infraestructuras como en la A67 en la que destinamos 40 millones para dar continuidad y ampliar la capacidad del enlace Sierra Pando Barreda 9 millones de euros para el acceso al puerto de Santander o 40 millones de euros que puertos del Estado va a destinar al puerto de Santander y al desfiladero de la Armida todo ello cuestiones no lo veo ahora señor Mazón cuestiones que ustedes también nos habían trasladado previamente a la tramitación de este proyecto de presupuesto algunas de ellas que se encuentran en el acuerdo programático y que por tanto señorías damos cumplimiento a partir de la fijación de la cuantía en estos presupuestos conozco otras aspiraciones que usted ha manifestado verbalmente por parte de su grupo las obras del AVE decía usted especialmente entre Palencia y Reynosa y quiero decirle que tiene nuestra mano tendida señor Mazón para que en el proyecto de presupuesto en la tramitación podamos encontrar podamos acordar esa enmienda que ustedes planteaban en esta cuestión o en cualquiera otra que nos permita que finalmente ustedes puedan aceptar este proyecto de presupuesto y puedan votarlo favorablemente seguiremos haciendo una interpretación lo más favorable posible a la financiación de las comunidades autónomas como también ustedes nos han reclamado en diferentes ocasiones y también hemos hecho un primer esfuerzo importante con el mecanismo de recuperación en donde tenemos que seguir avanzando en la cogobernanza de estos fondos europeos con una cuantía de 70 millones de euros que se dirigen a políticas medioambientales y de vivienda más allá de las partidas que los ministerios todavía no han descentralizado en los territorios creo que es un primer avance para permitirnos impulsar el crecimiento económico en el año 21 que es clave para que nuestra economía pueda repuntar por eso le doy las gracias señor Mazón por su valoración de este proyecto de presupuesto que me parece que plantea una enorme sensibilidad a la hora de valorar el esfuerzo que estamos haciendo como país para permitir que nadie se quede atrás otras veces no coincidimos con los planteamientos que podamos tener pero en esta ocasión que no es una cualquiera que probablemente es una de las más importantes creo que podemos que podemos demostrar que se compartirá la totalidad o la parcialidad de los proyectos que impulsa este gobierno pero cuando las cuentas son objetivamente buenas y necesarias para nuestro país siempre ustedes están ahí con sus reclamaciones legítimas para apoyar que este país pueda seguir avanzando termino señorías del grupo mixto diciendo que efectivamente después de todas las intervenciones creo que hay que poner de manifiesto que son tiempos de diálogo y son tiempos de consenso les aseguro que estas cuentas públicas las hemos elaborado buscando el mayor beneficio posible para el conjunto de los ciudadanos de España y les pido con toda la humildad el apoyo para que superen este debate a la totalidad y sobre todo para que sea una herramienta útil que nos permita impulsar a nuestro país en una de las situaciones más dramáticas que hemos vivido en nuestra historia moderna en nuestra historia reciente y que ojalá que gracias a estos presupuestos esta crisis económica derivada de la sanitaria sea más corta nuestros servicios públicos estén revitalizados mejor protegidos y en definitiva las inversiones justas que se puedan desarrollar en el territorio se hagan desde el principio de la confianza de la cohesión social de la cohesión territorial y de la justicia social al que todos ustedes aspiran al menos así lo han trasladado desde esta tribuna y en sus intervenciones en ello encontrarán al gobierno trabajando y esperemos que en el trámite de enmienda estoy convencida vamos a dar satisfacción a algunas de las cuestiones que se han planteado en ese juego de diálogo que tenemos que hacer en el que al final el presupuesto tiene que ser coherente pero sin duda algunas partidas concretas pueden ser mejorables y les puedo manifestar mi absoluta disposición con las señorías que nos han presentado enmiendas a la totalidad para mejorar estas cuentas públicas para los respectivos territorios muchas gracias muchas gracias señora ministra aplausos